Transmisión en vivo de Botineros anoche de los dos partidos y después del partido de la goleada de Villa Cuba se ofrenda la carrera hablamos con Alejandro Ávila que nos comentaba sobre el buen andar de León Bueno, Alejandro Ávila, jugador de Villa Cuba buen triunfo ¿no? para seguir soñando en la clasificación Sí, la verdad que gracias a eso nos dio el partido que habíamos trabajado en la semana ya que por ahí tenemos mucho tiempo que juntarnos para entrenar es linda la cancha pero es larga, así que la sentimos venimos cambiando siempre las canchas pero creo que estamos ahí de la clasificación que es el primer objetivo que nos propusimos con el grupo Bueno, vos venís de jugar en el auténtico, de tener experiencia en lo que es el futsal ¿cuesta para los chicos que se van sumando? Y sí, siempre cuesta, o sea más allá de tener la experiencia siempre salen chicos nuevos, muy buenos por ejemplo en el auténtico tuvimos una linda experiencia también tiene una linda base y creo que bueno, llega bien para el final, va a estar lindo el campeonato ¿Villa Cuba puede ser candidato? Y Villa Cuba, por ser Villa Cuba, tiene que ser candidato siempre y gracias al presidente, a Cuki Carrizo que siempre nos brinda lo mejor estamos para eso, para dejar bien parado el club, más que todo ¿Un saludo para quién? Un saludo para mi familia que siempre está y para los chicos que sin ellos también estamos a full metiéndole para llegar a lo más alto Muchas gracias No, gracias a vos Praticar deportes hace que te sientas bien y mejores tu salud Primer set, indumentaria y accesorios deportivos Estamos en nuestras tres direcciones Sarmiento 721, Avenida Recalde 2106 Shopping Terminal Local 22 Primer set, acompañando al deporte catamarqueño Primer set, acompañando al deporte catamarqueño